Yo tengo un negocio online y fuera de eso trabajo para una empresa minera. ¿Pero por qué se metieron a la bolsa? ¿Cuál es la bolsa que tiene de atractivo para la marca? Es muy sencillo, tener recursos ilimitados. Recursos ilimitados es que cuando vos metes una empresa en la bolsa tu flujo de caja y tu flujo operativo es más grande porque siempre hay compra y venta de acciones y vos puedes hacer que suba tu precio y eso te genera una utilidad o si baja, eso obviamente te afecta pero entonces vos puedes, cuando está bajo, vos vendés más acciones también porque hay gente que cuando compra, uno debe comprar, es barato porque cae la acción, cayó un 11%. Es primera vez que una empresa de tecnología en el índice Nasdaq cae esa cantidad. Ahora, lo normal es que las acciones caigan y Facebook es imposible que se acabe. Te explico por qué. Tendría que acabarse el pensamiento humano porque Facebook es el reflejo del pensamiento en imágenes y así es que pensamos. Facebook tiene 845 millones de usuarios y adicional a eso, tiene unos 130 usuarios en promedio amigos. O sea, cada usuario tiene en promedio unos 130 amigos. ¿Correcto? Tiene 7 mil millones de aplicaciones. Lo que hace que caiga el precio de la bolsa es porque apenas estamos entendiendo que Facebook es una forma de vender. Eso es todo. No es una cosa tan escandalosa donde eso cayó y entonces eso va a ser muy duro. Los medios de conexión lo pueden vender así pero no es así. Cuando las necesidades de las personas crecen la publicidad es esencial. Si la gente no te conoce, no te compra. Lo charro de esto es que el 57% de las personas en Latinoamérica entran a consumir información, ¿cierto? O adicional a eso, van a comprar un producto. No hay varas mágicas. Yo no sé si es maluco para vos como medio de comunicación decirle eso a la gente pero es que no existe ningún negocio mágico. Si tienes un millón de pesos pues no te recomendaría nunca comprar una acción de Google. ¿Cierto? Lo que uno podría hacer con un millón de pesos es buscar la forma de montar un negocio online. Ser emprendedor es comprar acciones vender mis servicios o trabajar para otro. Yo puedo montar negocios en Google. O sea, Google tiene miles de plataformas. Tiene Google AdWords tiene Gmail tiene mensajes de texto tiene Google Docs O sea, Google tiene miles de cosas. Google te permite ¿cierto? Que vos promociones tus productos pero además de eso te vende acciones de ellos en la bolsa. Esas empresas te permiten generar datos de los usuarios y ahí mismo puedes ver y ahorita lo vamos a ver que es vos puedes saber cuáles son las qué es lo que la gente más está buscando qué es lo que la gente más necesita la gente ¿para qué entra a Google? Aquí yo estoy publicitando desde hace desde hace desde el 18 de este mes el CTR son los 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 click to rate o sea, los click que hace la gente el porcentaje de click que hace la gente cada vez que ve los avisos de nuestra empresa. nosotros lo que hicimos fue una prueba esto es una prueba el costo está a 350 pesos el click entonces ¿qué dice el aviso? dice audífonos de Apple para iPhone 3G 4G conector con 3.5M el mejor sonido para tus oídos definir el objetivo con el que yo voy a entrar si voy a vender si voy a captar usuarios para luego contactarme con ellos o si sencillamente voy a posicionar mi marca entonces si yo tengo claro para qué entra la gente entonces llevo productos que puedan que la gente pueda consumir ahí ¿como audífonos? ¿como audífonos? ahora una venta por internet se puede demorar un mes un día un año o dos años